Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino que seas muy feliz mientras yo busco olvido Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino que seas muy feliz mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca de un amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Si me alejo de ti es porque yo quisiera que seas muy feliz aunque mi amor se muera Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos Me voy con el pesar de no ser comprendido Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino que seas muy feliz mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca de un amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Vuelve la desolación vivo sin luz